El Estrecho de Gibraltar es uno de los destinos más importantes del mundo para la práctica de la pesca deportiva. Aquí se unen el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, creando el hábitat perfecto para los grandes depredadores. En este documental acompañaremos a la tripulación del Torre Vanesa, que vienen dispuestos a enfrentarse a estos grandes pelágicos oceánicos. Empleando equipos de 80 libras, combatiremos la accidental captura del atún rojo, una especie que pondrá al límite nuestras fuerzas con potentes combates. Un pez que puede llegar a medir más de 3 metros y a pesar 900 kilos, alcanzando velocidades de más de 65 kilómetros por hora. Grandes atunes que devolveremos con vida a su medio. Un espectáculo de la naturaleza que viviremos de cerca con este grupo de amigos que vienen dispuestos a dejarse la piel en la silla de combate. Hoy pescaremos... Gigantes del Estrecho Me dirijo hasta la provincia de Cádiz, más concretamente hasta el campo de Gibraltar. En el puerto deportivo de la Alcaidesa me espera fondeado el Torre Vanesa. Un charter de pesca especializado, patroneado por Javi Torres, que ya se encuentra preparando los equipos antes de que llegue el resto de la tripulación. Víctor, Ezequiel, Javier y Alejandro, que han llegado desde diferentes puntos de Andalucía para compartir experiencias de pesca en estas aguas del Estrecho. Antes de cerpar, Javi da los últimos retoques a sus equipos. Montajes y muestras XXL para ir en busca de grandes pelágicos. El Viento de la Fuerza Bueno, Javi, cuéntame. Bueno, nada. Buenos días, ante todo. Aquí estamos un día más. Vamos a salir en busca de pelágicos. Con equipos, unos equipos muy pesados, semi-pesados, con un equipo de 80 libras. Las condiciones climáticas hay un poquito levantes, pero el viento ha bajado mucho desde ayer. Vamos a tener un día de calma, con un poquito más de fondo, pero de calma. Va a estar bueno durante toda esta semana. Dejamos atrás el Peñón de Gibraltar y ponemos rumbo al pesquero con la tranquilidad de haber elegido un día con altas temperaturas y ausencia de viento. Pescaremos frente a la costa de Tarifa, en aguas con profundidades que superan los 600 metros. Caceando en busca de pelágicos, peces que viven en las capas superficiales del mar, que limitan al máximo su contacto con la costa y el fondo marino. Una a una nuestro patrón comienza a calar sus cañas. Cada una debe tener su justa medida para evitar cualquier tipo de enredos con los virajes de la embarcación. Aquí podremos toparnos con grandes ejemplares de patudos, limones, bacoretas o atún rojo. Todo está preparado para disfrutar de la gran jornada de pesca al curricán. Acabamos de calar las cañas, hemos calado las cañas a una distancia comprendida entre la más larga en 120 metros y la más cortita en 60 metros. Y nada, a la estera de con pescaditos. La movilación para la zona ya comprendida que la llamamos la banana, aquí en conocida en Estrecho. Y nada, tenemos los fuertes y los dos sustitos antes de llegar, que nunca les sabe, esto de esta pescada así. Hay mucho mar de fondo, ¿no? Sí, tenemos el mar de fondo. Como yo hubo el antes, hoy nos ha abierto, pero se ha quedado el mar de fondo. Vamos a lo largo del día, voy a ir bajando un poquito. No es que vaya aquí todo el top, pero algo no va a bajar a la tarde. En esta modalidad de pesca, es importante mantenernos alerta, observando en cada momento la superficie en busca de pequeños o grandes cardúmenes. Los pájaros son otra de las señales que debemos tener en cuenta a la hora de localizar al pescado. Bueno, ahí hemos dado compañeros avistados, un cardúmen detestado, comiendo arriba el agua. Vamos acercándole, ¿qué puede ser? Puede ser vacoreta, puede ser avistado. Vamos acercándole, ¿qué sorpresa nos da? O puede ser un parco de comida. Vamos a darle vuelta alrededor, ya decir, no pueden dar una sorpresita a los perfeitos. Una vacoreta buena, en fin. Patudos también, no pueden dar un patudito. Vamos a ver qué es lo que hay con esto. La actividad en superficie comienza en pequeños bancos aislados. Es un buen síntoma. Vamos hacia ellos. Nos mantenemos alerta. Observando el horizonte pensamos en el momento que está a punto de llegar. La actividad en superficie continúa. La actividad en superficie continúa. ... ... Música Tras unos minutos, una de las cañas se dobla. Comienza el espectáculo. Corre, práctico. Corre, práctico. Cuidado, que no toquen laigo. Pájala, no te pones nervioso. No te pones nervioso. La rafana, cánzala, quitamos un poquito. Y la caña para dentro. Sí, ahora te damos la caña. No agarro lo que traemos. La coja. Aquí. Levanta un poquito la caña. Levanta. Levanta, relajado. Cuida con la muestra. Un pepo. Lo que hay aquí es un pepo. Mira, mira, mira. Levanta ahora. Levanta ahora. Le queda caña. Métala al revés. Con el puntero para allá. Ahí lo tenemos. Aquí está el mosquetón. Aquí tenemos un pescaito. Un pescaito bonito. ¿Aquí lo quieres? Así, así. Pero pon el carrete medio en el suelo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cuando se está recogido, alguien me ayuda aquí. ¿Vale? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Los enganche, los enganche. Los enganche. También. Dale avante. Dale avante. ¿Vale? Sí. ¿Está muy largo? ¿Está muy largo? No, está perfecto. Está perfecto, eh. ¿Vale? ¿Tú te encuentras cómodo? ¿Te encuentras cómodo? Eso está perfecto. Si tú no, está perfecto. ¿Vale? Yo te agarro. Ya me quedo. Cuidado con el tordo. No te queme, no te queme. No te queme, no te queme. Un, dos, tres. ¡Venga, venga! ¡Vamos, listo! ¡Vamos, listo! ¡Vamos, listo! ¡Disfrutalo! ¡Vamos, listo! Sí, sí, la tengo aquí. La lleva y, a mí, arriba se viene. Guíame la silla, Javi, no. Más para atrás, ahí. Vamos tranquilos ahora. Tómame la silla, Javi. Más para atrás, ahí. Ah, ahora que me metemos todo. y 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 tendremos que manipular con cautela para devolverla a su medio y 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 todos quieren vivir la sensación de combatir un pez de este tamaño después de víctor le toca el turno a su hermano javier y 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 ahora le toca el turno a Alejandro y 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 finalmente tras retirar el señuelo este gigante del estrecho es liberado con vida a su medio y 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 ezequiel es ahora el encargado de capturarlo y 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